Muy buenas y bienvenidos. En este tutorial vamos a estudiar cómo trabajar con dos modelos de vistas en Qt Quick que son el StackView y el ListView. Bien, vamos a empezar con StackView. StackView es un tipo de vista que nos permite acceder a distintos estados de la aplicación como si fueran pantallas que se superponen unas encima de otras. Entonces, bueno, este es el modelo un poco. Tendríamos una pantalla y entonces podríamos cambiar e ir añadiendo pantallas encima y se acumularían como si fuera una pila. Y en un momento dado podemos eliminar la última, la de arriba del todo, e ir hacia atrás en la navegación. Entonces podemos simular como pantallas que se van superponiendo que es, bueno, pues un tipo de interacción que es muy popular en aplicaciones móviles. Entonces, bueno, aquí tenéis un poco la documentación. Bueno, básicamente se trata de definir un StackView, le podemos dar un ID y demás para referenciarlo y luego hacer referencia al estado inicial. Aquí donde ponen InitialItem o InitialItem ponemos MainView que es este componente de aquí. Vemos aquí que utiliza un componente. Los componentes en Qt no aparecen directamente en pantalla sino que digamos están como en segundo plano, es una especie de plantilla. Solamente se crean cuando se instancie. Entonces al definir aquí que se utilice como componente inicial pues este componente se representará. Entonces, bueno, esto es un componente que tiene una fila y demás y dos botones, uno que pone push y uno que pone pop. Cuando damos a push se ejecuta el método push del componente Stack, que es este de aquí y lo que se añade encima es otro componente de estos de tipo MainView. De igual manera cuando se hace pop se comprueba la profundidad del Stack, es decir, el número de pantallas que tenemos y lo que se hace es se quita el último de encima. Entonces, bueno, la navegación básica sería este equivalente. Tendríamos hacer una pantalla, pues tendríamos una, otra y otra y esto sería la operación push y la operación pop, pues sería el contrario, ¿no? Eliminar. Entonces ahí tenéis documentado un poco cómo funciona. Podemos incluso borrar toda la pila de pantallas que tengamos. Podemos reemplazar elementos. Podemos, digamos, establecer nuevos tipos de interacción para añadir varias capas a la vez o quitar varias capas a la vez, se pueden definir interacciones y demás, ¿no? Pero bueno, no tiene mucha mayor complicación. A la hora de hacer un push sí que es interesante que cuando podemos hacer una operación de tipo push, si vamos aquí a la documentación, no solamente podemos hacer referencia a qué ítem queremos incorporar o a qué componente, sino que además podemos definir algunas propiedades. Entonces esto es útil, por ejemplo, si tenemos, pongámoslo, es el ejemplo que vamos a ver, una lista de elementos, pinchamos en una de ellas y lo que queremos es que se cargue, por ejemplo, un formulario de edición con los datos del elemento de dicha lista. Entonces no solamente tenemos que cargar la plantilla del formulario, que sería, digamos, la nueva pantalla que pondríamos encima, sino que deberíamos indicar también qué datos queremos que cargue ese formulario, ¿no? Entonces eso dependerá del ítem que tengamos seleccionado en la lista, ¿no? Y se lo pasaremos como propiedades adicionales a la operación de push. Bien, esto en cuanto al stack view. Luego la parte del list view es un poco más compleja, es bastante común también en varios tipos de frameworks, no solamente en Qt, sino también en Android y en otros frameworks, Flutter, cuando veremos. Y, bueno, se basa en un modelo de funcionamiento, en este caso es un modelo de vistas y modelos, ¿no? Vistas, modelos y datos, ¿no? Que es una especie de modelo vista controlador, ¿no? Una alternativa, ¿no? En este caso Qt utiliza el concepto de modelos, que es lo que trabaja con los datos, las vistas, que es la representación de dichos datos o de dicho modelo, y luego el delegate, o lo que es el delegado, que es cómo se muestran el resultado de la vista de esos datos, cómo se muestra en pantalla, ¿no? Entonces, bueno, para mostrar una lista de datos o una lista dinámica, pues tenemos varias opciones, una lista convencional o una rejilla, o, bueno, un path, que sería como una especie de dibujo, ¿no? Relacionado, una especie de gráfica, ¿no? De camino, ¿no? Bueno, aquí tenemos un ejemplo básico, aquí definiríamos un tipo de modelo, list model, y cada elemento estaría definido con un elemento list element. Al hacerlo de esta manera, digamos, se optimiza lo que es la creación de listas y demás, es decir, no solamente una lista estática, sino que cada vez que se crea o se borra un elemento, se borra exactamente o se crea dicho elemento, y no hay que renderizar otra vez el contenido de la lista completo, ¿no? Y aquí tendríamos el componente que se utilizaría para delegar, para pintar el elemento. Entonces, se mostraría un texto con simplemente la propiedad name del modelo, ¿no? Entonces, vemos aquí que esto sería como la plantilla que se utilizaría para pintar, simplemente aparecería un texto con el nombre de cada uno de los elementos de esa lista. El componente ListView funcionaría de esta manera, es decir, definiríamos un componente ListView y tendríamos que indicar el nombre del delegado, en este caso es el delegado que hemos creado aquí arriba, aquí sería la plantilla que se va a utilizar para representar cada elemento y luego también tenemos que hacer referencia al modelo. Entonces, el modelo serían los datos propiamente dichos que serían, en este caso, pues unos objetos sencillos con solamente la propiedad name. Luego tenemos aquí una serie de propiedades adicionales, podemos definir encabezados, si queremos que se muestre destacado cada elemento o no, y, bueno, el funcionamiento de cómo quedaría. En este caso aquí tendríamos una cabecera que sería este componente de aquí abajo y, bueno, esto sería pues para el tema de colores y demás, ¿no? El resultado lo tendríamos aquí, es decir, tendríamos una cabecera, que ya digo que es este componente, esto es un componente estático, no nos interesa demasiado, y luego tendríamos la lista de elementos, que esto es lo que crea el propio ListView, partiendo del modelo que le hemos pasado aquí arriba, y lo que aparece pintado, como vemos, es simplemente un texto con la propiedad name de cada elemento del modelo. Entonces, eso es lo que se define en el delegado, aquí en el ListView, y aparecería de esa manera. Entonces, bueno, esto nos permite independizar, de alguna manera, lo que son los datos de la visualización, como en todo este tipo de abstracciones, de abstracciones, nos permite diseñar de manera independiente cómo quedaría una plantilla de dichos datos, y luego nos permite trabajar directamente con el modelo independizándonos del aspecto visual, es decir, en el momento en que modifiquemos alguno de estos elementos, o añadamos o borremos alguno de ellos, pues automáticamente el componente ListView se encarga de pintar los cambios. Ahí tenéis algunos detalles también referentes a pantallas táctiles o a ratón, cómo funcionaría y demás, y un poco más de documentación. En general, la documentación es bastante completa, pero un poquito difícil de desentrañar. Aquí, bueno, se pueden hacer agrupaciones, es decir, tiene muchas posibilidades. En este caso, esto sería otro delegado, por ejemplo, entonces vemos que podemos, digamos, editar o mostrar de manera distinta determinados elementos. Entonces, dentro del delegado tenemos acceso muy importante a una propiedad que es index, que define el elemento que está activo en ese momento de la lista. Entonces, dentro del propio delegado podemos hacer referencia al índice que nos devuelve el elemento del modelo que está seleccionado. Entonces, en este caso, la propiedad texto, lo que se muestra por pantalla, en el componente de texto, sería si el índice es 0, mostraríamos el tipo, la casilla, o sea, el elemento tipo, la propiedad tipo del objeto del modelo, seguido de un texto que ponga default. Entonces, vemos que si estamos en la casilla 0, aparece cat, que es lo que aparece en el modelo, pero seguido del texto default. Y en el resto ya no aparece default, sino que aparece simplemente el texto, porque esto es un condicional, entonces si no, pues aparecería simplemente type. Entonces, bueno, desde los propios delegados también se puede hacer referencia al modelo, o también se puede hacer referencia al list view, es decir, hay varias posibilidades de interaccionar con los datos. En cuanto a los modelos, bueno, pues hay varias maneras de definirlos. Lo más sencillo, lo más integrado, es utilizar elementos list element y utilizar el modelo de tipo list model. Ese modelo es como una especie de componente específico que ya tiene Qt y que nos permite, lo que decía antes, que esté optimizado la conexión entre datos y visualización. Es decir, en el momento en que editamos, borramos o añadamos algo, automáticamente el componente se repinta. Hay varias maneras de trabajar, no tenemos por qué trabajar con list model. Este sería el sencillo. Podemos trabajar con otros, con un modelo de XML, si tenemos datos en XML. Con un modelo de objeto, si estamos trabajando con C++, que es con lo que trabaja Qt. Si queremos hacer algo muy sencillo, podemos simplemente poner un número como modelo, automáticamente esto pintaría cinco elementos. Y por último, hay otra opción también que sería, bueno, ahí tenéis varias más, con datos JSON, pero eso no debe hacerse porque perdemos esa funcionalidad integrada. Es decir, si añadimos un nuevo objeto JSON al modelo, no se va a repintar la lista, sino que tendríamos que repintarla a mano. Entonces, perdemos un poco esa funcionalidad. Entonces, bueno, basta un poco de teoría, vamos a ver un poquillo cómo funciona y cómo hacer una aplicación sencilla utilizando estos dos componentes. Bien, pues venimos aquí a Qt Creator y creamos un nuevo proyecto de tipo Qt Quick. Vamos a elegir. Vale, ponemos aquí, por ejemplo, dejamos Qmake, que es relación por defecto. La mínima versión, ponemos 5.15, para que sea compatible con versiones hacia atrás, aunque usaremos la versión 6. Podemos seleccionar el lenguaje, podemos poner español. Y bueno, podemos dejar el kit de, creo que era el escritorio, creo que es este el que yo tengo. Y bueno, pues ya lo tendríamos en marcha. Vamos a comprobar que todo funcione bien. Y efectivamente ahí tenemos nuestra aplicación funcionando. Bueno, pues nada, aquí tenemos en principio el tutorial. Vale, vamos a cerrar este que lo tenía de antes. Close project. Vale, bien, este es nuestro tutorial que tenemos, vale, para que no haya problemas. Y bien, bueno, pues ahí tendríamos el archivo de recursos, el archivo principal y bueno, pues la aplicación principal. Entonces, bueno, pues lo primero que podemos hacer es crear un par de pantallas, por ejemplo, para ver cómo funciona con el editor. Entonces podemos crear, añadimos nuevo y seleccionamos dentro de Qt un archivo de tipo UI. Entonces podemos crear, por ejemplo, la página 1. O vamos a ponerlo, vamos a poner el mejor nombre. Vamos a ponerle, primero lo vamos a llamar lista. Vale, no tenemos ahí. Le damos a finish. Y ya tendríamos nuestro primer archivo de interfaz de usuario. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle a este, le ponemos un rectángulo. Este rectángulo lo podemos hacer en el apartado de layout que ocupe toda la pantalla. Y podemos poner un par de botones. Pues uno de ellos para volver, por ejemplo. Ahí lo tenemos. Entonces ponemos un botón que sea para volver. Guardamos los cambios. Vamos a crear un segundo archivo. Este lo vamos a llamar también de tipo UI. Y lo vamos a llamar, hemos puesto el primero que es la lista. Pues el segundo va a ser el formulario. Vamos a editar. Vale. Bien, pues ahí tendríamos el formulario. De igual manera vamos a poner aquí otro rectángulo. Que lo vamos a hacer que ocupe toda la pantalla. Vamos a poner también un botón. Para volver. Ahí lo tenemos. Y bueno, para diferenciarlos vamos a ponerles también un pequeño texto. Este sería el formulario. Guardamos cambios. Y el otro vamos a poner que es el listado. Estamos ahí. Ahora. Y ponemos listado. Bien, guardamos también los cambios. Y bien, bueno, pues ahora lo que querríamos hacer sería que nuestro archivo principal, el main. Bueno, pues aquí tendríamos aparte de nuestro texto y demás. Podemos poner un componente de tipo... Soil, no, perdón. De tipo... StackView, perdón. Ponemos un componente de tipo StackView. Y bueno, vemos que no está porque tenemos que cargar la librería... Controls 2.10. Vale. Ahí lo tenemos. No lo he puesto bien. Vale, es con mayúscula. Ahí estamos. La versión última. Muy bien. Y aquí tendríamos nuestro componente StackView. Le podemos poner un id, por ejemplo, que sea Stack. Le podemos poner que se expanda al tamaño del padre. Entonces podemos poner... El AnchorsField para que se expanda al padre. Y entonces luego hemos dicho que el InitedItem, podemos definir un ítem inicial. Entonces, bueno, lo dejamos sin poner todavía. Y lo que queremos hacer es tener tanto la lista como el formulario. Entonces, bueno, vamos a poner la lista. El componente lista lo podemos declarar directamente. Lo único es que si lo declaramos aquí, se va a pintar. Entonces va a aparecer encima del StackView. Entonces no es lo que queremos. Queremos que esté, en principio, oculto. Entonces lo vamos a poner dentro de un componente que, como hemos comentado antes, es una plantilla. Entonces, bien, declaramos un componente. Este lo vamos a llamar, por ejemplo... Hemos dicho que lo vamos a llamar lista. Lista 1, por ejemplo. Y dentro de él vamos a declarar un elemento lista. Ahí lo tenemos. Entonces podemos definir aquí ahora que el primer elemento sea lista 1. ¿De acuerdo? De igual manera, vamos a copiar esto y vamos a declarar un segundo componente que sea form1, por ejemplo. Y va a ser el formulario. Entonces, bueno, ya lo tenemos ahí. Entonces, si mostramos esto, pues si todo ha ido bien, lo que nos debe aparecer es el listado, tal como hemos dicho. Entonces, bueno, vamos a hacer que cuando pinchemos en este botón se cargue, por ejemplo, se ponga encima el formulario. Y de igual manera, cuando pinchemos el botón del formulario, pues que volvamos atrás y, digamos, deshagamos el último cambio y volvamos a mostrar la lista. Bien, para eso necesitamos acceder desde, como es buena idea no poner, bueno, de hecho te exige en los archivos .ui no poner código, Javascript. Entonces lo que podemos hacer es referenciar este botón, hacerlo accesible fuera del componente. Esto se hace aquí, en este menú del navegador, por ejemplo, podéis seleccionar el arroba y entonces, lo hemos comentado en algún vídeo anterior, entonces se crea un alias para el botón. A este botón lo vamos a llamar, vamos a cambiar el nombre y vamos a mostrar, por ejemplo, lo vamos a llamar añadir, para que sea añadir formulario. Y ahí lo referenciamos y entonces estará disponible dentro del componente. Vamos a ponerle también aquí el mismo nombre, como la propiedad que se exporta, es decir, la propiedad va a estar disponible en añadir. Entonces aquí dentro, en el fichero principal, dentro del componente de lista, podremos hacer referencia a dicha propiedad. Entonces si yo escribo aquí añadir, ahí lo tenemos, puedo acceder, como es un botón, accedo a su propiedad onClicker. Y como esto es compatible con Javascript, pues podemos aquí poner una sentencia Javascript. En concreto, ¿qué queremos? Queremos añadir al stack, queremos hacer un push para añadir una nueva capa y queremos incorporar el componente formuno, que es este de aquí abajo. Entonces, cuando hagamos clic en el botón de la lista, se creará este componente del formulario y aparecerá encima. Entonces si probamos, vemos que efectivamente tenemos aquí el botón del listado, aquí tenemos listado, y si damos al botón, aparece por encima del formulario. De igual manera, el formulario vamos a hacer algo parecido, es decir, vamos a seleccionar este botón del formulario que tenemos aquí, este botón lo vamos a llamar cerrar y lo vamos a exportar. Entonces aquí lo vamos a llamar botón cerrar y vamos a seleccionar este botón, lo tenemos aquí abajo, el botón cerrar, le damos a la arroba y automáticamente se exporta con un alias. Entonces, nada, si volvemos otra vez al fichero main, pues podemos hacer lo mismo, pero en el formulario, entonces podemos cerrar .onclicker y podemos hacer, en este caso, stack.pop. Y lo hacemos sin parámetros porque lo que queremos es quitar la última capa. Entonces, bueno, si lo hemos hecho bien, vemos que estamos enlistado, luego pasamos al formulario y cuando le damos al botón, quitamos la capa formulario y se vuelve a quedar la que estaba debajo, que es listado. Entonces, bueno, pues este es el funcionamiento básico del componente stack view. Se parece un poco al del swipe, pero el swipe es deslizar izquierda-derecha y este sería para acumular capas encima. Hay que tener en cuenta que la capa que se elimina se borra todo el contenido, es decir, si tenemos algo guardado ahí, pues tenemos que tener claro que lo vamos a perder. Bien, una vez que tenemos esto, pues vamos a hacer un poco la funcionalidad un poquito más en detalle. Vale, entonces podemos volver de nuevo a la lista y vamos a crear un, aprovechando que estamos en modo gráfico, pues vamos a crear una lista de elementos, ¿no? Para ver cómo funciona. Vale, perdón. Tenemos aquí esto, voy a moverlo un poquito. Bien, entonces podemos añadir aquí, tenemos directamente el list view y nos crea, ahí lo tenéis, y entonces nos crea directamente una lista de ejemplo. Vamos a ver el código para ver cómo funciona y vemos que aquí está, entonces nos lo ha creado todo junto. Entonces nos ha creado el list view, bueno, esto es para posicionarlo y demás, que recordemos podemos utilizar cualquier mecanismo del layout para colocarlo de manera más elegante o hacer que se acople al tamaño de la ventana, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos el delegate. El delegate directamente lo ha incrustado aquí dentro, aunque también se puede definir como un componente aparte y hacer referencia con el id a esta propiedad. Entonces, bueno, aquí tenéis que lo que crea es un ítem, con una anchura y una altura, un poquito desplazado a la derecha, y tiene una fila, una row, y ahí lo que crea es un rectángulo con el de color, el código de color, esto es el nombre de la propiedad del modelo, y un texto que hace referencia a NAME, que es otra propiedad del modelo. Todo lo demás es posicionamiento y estilo. Entonces, básicamente el modelo tiene dos propiedades, NAME y color code. Y entonces podemos ver que efectivamente lo que crea es un rectángulo y un texto. Aquí abajo tenemos definido el modelo, el list model, y bueno, tiene varios elementos definidos con list element, y lo que crea es, bueno, pues vemos que cada elemento tiene una propiedad NAME, como hemos visto, y un color code, que es lo que utiliza el delegado para visualizarlo. Entonces, bueno, pues aquí tendríamos la referencia de cómo quedaría. Entonces, bien, aquí está todo integrado, como digo, se puede independizar, se puede sacar aparte, pero sí que es buena idea dejar algún modelo de ejemplo en el componente, más que nada para poder visualizarlo. Entonces, aunque no queramos utilizar exactamente este modelo, pues sí que podemos tener una referencia y ver cómo funciona. Automáticamente el componente ListView tiene la propiedad flicable, que llaman en Qt, que es que permite, digamos, deslizarlo. Entonces, podemos, vía táctil, podemos deslizarlo para arriba o para abajo. Si el tamaño fuera más pequeño. Lo único, habría que hacer más pequeño el componente. Si os pasa esto, es que realmente el componente tiene una altura fija, que la hemos puesto aquí, entonces nos adapta al tamaño de la ventana. Ahí lo tenéis. 160 de altura. Si el listado de colores excediera a esta altura, entonces se podría deslizar y podría funcionar sin problema. De eso no nos tenemos que ocupar. Bien, bueno, pues ya tenemos creado el componente, entonces vamos a ver cómo interaccionar. Lo que queremos un poco es modificar ese modelo para añadir o quitar colores. En este caso vamos a hacerlo de manera sencilla, solamente añadiendo. Y, bueno, que automáticamente el listado se vea reflejado. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Pues básicamente necesitamos interactuar con el modelo. Es decir, necesitamos llegar a esta propiedad model y hacer algún método de actualización de modelo. En concreto vamos a utilizar append que nos permite añadir elementos al modelo. Entonces, si buscamos por aquí, para añadir elementos al modelo, pues simplemente hay que localizar el modelo, darle a append y poner el formato del objeto que necesite. En concreto esto. Entonces, bueno, pues vamos a hacerlo y lo que queremos hacer también es hacerlo desde el formulario. Es decir, que cuando estemos aquí, tengamos la lista, inicialmente esté vacía, vengamos al formulario y creemos aquí algo y cuando volvamos, pues esté hecho. Bien, pues vamos a ver cómo hacemos eso. En primer lugar, ya he dicho que estos datos son de ejemplo, entonces interesa verlos para el tema de diseño, para ver cómo queda, pero no nos interesa que aparezcan cuando se lance la aplicación. Es decir, inicialmente esto no debería estar en la aplicación. Entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos hacerlo. Una opción que tenemos es exportar el propio ListView, hacerlo visible como parte del componente, le voy a llamar listado al alias, entonces automáticamente pues eso ya lo podemos hacer referencia aquí. Es decir, dentro del propio componente de lista yo puedo crear aquí y hacer referencia al listado y listado me está apuntando al componente ListView. Entonces, como el ListView tiene una opción que es model, yo puedo hacer aquí una referencia al modelo. Entonces, puedo hacer una referencia al modelo y lo que puedo hacer, por ejemplo, es crear un modelo vacío. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues creando un ListModel vacío. Lo único, podría hacer esto, lo único es que aquí lo declararía inline, entonces luego tendría muy difícil acceder a este elemento para modificarlo. Porque no solamente lo voy a querer modificar desde mi propio componente de lista, sino que seguramente lo quiera modificar, que eso es lo que vamos a hacer desde el propio formulario. Llegar desde aquí a este elemento es difícil, ¿no? O más bien complicado. Entonces, en lugar de definirlo en plan literal, lo que vamos a hacerlo es crear un elemento model aparte para que sea accesible para la aplicación. Entonces, por ejemplo, aquí arriba podemos crear un ListModel que esté vacío y le ponemos un ID que sea el, lo que vamos a llamar, por ejemplo, List o modelo directamente. Entonces, aquí, el parámetro que le paso aquí a la lista del model es modelo. Entonces, le estoy pasando a todos los efectos un ListModel vacío. Entonces, si todo ha ido bien, pues ahora cuando le dé, aparece esto vacío. Bien, vamos a ver cómo interactuar con ese modelo. De momento, en plan sencillo, lo que vamos a hacer es, desde nuestra página inicial, es decir, el listado, vamos a crear un pequeño botón adicional aquí que nos permita crear un componente nuevo en el modelo. Este lo vamos a llamar ir al formulario y este lo vamos a llamar test. Entonces, el botón test, lo mismo, necesito acceder a él desde fuera, entonces lo voy a hacer, lo voy a llamar test, aquí también, y lo voy a hacer disponible con una exportación de propiedad, con un alias, ahí lo tenemos, recordemos, la arroba roja, esta de aquí, y entonces ahí lo tenemos en test. Entonces, en nuestro principal, en el componente del listado, este de aquí, igual que tenemos acceso a añadir, pues tenemos acceso a test. Entonces, test on clicker, ahí lo tenemos, podemos poner que queremos modificar el modelo. Entonces, ¿cómo vamos a modificar el modelo? Pues podemos hacer referencia directamente a modelo. Entonces, modelo.append, le vamos a añadir. Entonces, ¿qué necesitaba nuestro modelo? Pues venimos a la lista de nuevo, perdón, a la lista, y vemos que la lista, el modelo, pues tenía este aspecto, atributo name, atributo color code, entonces, bueno, nos podemos poner esto directamente, formateado de manera adecuada, para que sea en formato javascript, es decir, con una coma entre los nombres de las propiedades, y ya lo tenemos así. Bien. Ahí lo tenemos. Entonces, si lo probamos, y todo ha ido bien, cuando hagamos click en test, estaremos añadiendo un elemento al modelo, y efectivamente vemos que se crean elementos. Son estáticos, porque hemos puesto código estático, pero bueno, vemos que funciona. Vemos que además, como excede el número de elementos, la altura del list view, automáticamente tenemos de manera gratuita el deslizamiento. Entonces, bueno, lo que queremos hacer en realidad no es esto, no es siempre añadir azul, sino acceder al formulario, en el formulario introducir los colores que queramos, y que eso funcione en el modelo. Entonces, vamos de nuevo al formulario, vamos a crear dos elementos de tipo textfield, le creamos uno y creamos otro, los textfield vienen ya formateados, un poquito más, vienen más bonitos por defecto que los textinput. Entonces aquí ponemos el nombre, el name, y aquí ponemos el color, el color code. Bien, entonces, lo que pongamos aquí, ¿qué queremos hacer? Que cuando le demos al botón, no solamente se cierre la capa superior, sino que estos dos valores se añaden como objeto al modelo. Entonces, bueno, necesitamos acceder, de nuevo, desde el programa principal, al contenido de estos dos campos. Pues nada, los exportamos, los hacemos disponibles con la arroba, ahí lo tenemos, volvemos al programa principal, y vamos a aprovechar de nuevo el botón que teníamos creado, este botón, lo vamos a renombrar, le vamos a poner aquí que sea enviar, y entonces este botón de cerrar que sea enviar en nuestro programa principal, que lo teníamos dentro del propio formulario aquí, ahora vamos a hacer dos cosas, por un lado cerrar la última capa, pero antes de ello, lo que queremos es modificar el modelo. Entonces copiamos este código, tenemos acceso fácil al modelo, recordemos porque lo hemos puesto como un componente independiente, y ahí le añadimos, y claro, ya no queremos añadir blue siempre, sino lo que queremos acceder es al contenido de esos campos de texto. Recordemos que al primero lo hemos llamado name, name.text, es el contenido en texto de ese componente, y de igual manera, al otro lo hemos llamado color code, punto text, ¿de acuerdo? Entonces esto recordemos que son enlaces a los campos de texto del componente formulario. Guardamos todos los cambios, le damos, y si lo hemos hecho medianamente bien, si vamos aquí al formulario, vemos aquí por ejemplo red y red, le damos a enviar, efectivamente tenemos ahí que funciona. Bueno, volvemos a ir al formulario, ponemos blue y ponemos blue, y efectivamente lo tenemos ahí. Y si venimos aquí podemos, en español, verde, green, como código de color, pues efectivamente tenemos ahí el tema. Luego aparte tenemos esto, que también funciona. Entonces bueno, pues tenemos ahí una manera de conectar una vista, digamos, de edición con un listado, y tenemos la manera de interactuar. Ya quedaría la parte de edición, o la parte de seleccionar, es decir, pinchar en un elemento, y poder hacer algo con él, poder ir al formulario, editarlo, borrarlo, lo que fuera. Bien, para ello el componente ListView no tiene la funcionalidad por defecto, pero si venimos aquí al listado, de nuevo, perdón, aquí al listado, hay que implementar esa funcionalidad en el propio delegado, ¿de acuerdo? Es decir, el delegado es, recordemos que es la plantilla para representar cada elemento del modelo, entonces lo que nos crea es un row con un rectángulo y un texto. Entonces necesitamos también acceso a eventos click. Entonces, esos eventos click podemos acceder a ellos a través de un elemento mouse area. Entonces, si creamos aquí un elemento mouse area, ese elemento mouse area nos permite definir la interactividad sobre, cada vez que pinchemos en uno de estos ítems. Bien, en primer lugar lo que vamos a hacer es el mouse area vamos a hacer que cubra toda el área del padre para que podamos hacer click tanto en el rectángulo como en el texto. Entonces, anchors.fill podemos poner, perdón, dos puntos parent para que se ajuste al padre. Eso por un lado. Entonces, si lo hemos hecho bien vemos que si tendremos, bueno, es que como está in line no se puede ver. Pero bueno, lo tenemos ahí. Y en segundo lugar tenemos acceso al evento onclicker. Entonces, onclicker es lo que se va a ejecutar cuando pulsemos en el mouse area. Entonces, bien, ¿qué queremos hacer? Bueno, pues lo que queremos hacer es lo siguiente. Queremos hacer de alguna manera que cambie alguna propiedad del list view, es decir, que marque el elemento sobre el que hemos hecho click como elemento seleccionado. En el list view está disponible una propiedad que se llama current index que define el elemento actualmente seleccionado. Por defecto vamos a decir que no esté ninguno. Es decir, el menos uno se empieza a contar en el cero como todos los arrays. Menos uno significa que no hay ningún elemento seleccionado en el list view. Entonces, lo que vamos a hacer cuando pinchemos en uno de ellos, en el mouse area, pues vamos a cambiar esa propiedad current index del elemento list view. Ese elemento list view está accesible aquí por este ID, list view, que lo hemos llamado. Entonces, list view punto current index le vamos a dar, vamos a establecerlo al elemento que se haya seleccionado. Bien, ¿cómo sabemos el índice del elemento seleccionado? Bueno, porque el mouse area está dentro de un item que es el delegado del list view. El delegado, recordemos que es la plantilla que se utiliza para representar cada ítem del modelo y el delegado tiene acceso, si vemos la documentación que hemos comentado antes, a una propiedad muy importante que es index. Entonces, index nos devuelve la posición del elemento del delegado sobre el que estemos actuando. El mouse area está actuando sobre el delegado del ítem 2, pues entonces, index aprueba una generada 2 y lo que hacemos es cambiar el elemento seleccionado del list view a esa posición. Bien, ya tenemos la detección del elemento sobre el que hemos hecho click. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que no vamos a controlar el código dentro del onclicker de este mouse area, sino que lo que hemos hecho ha sido cambiar current index. Current index es una propiedad de la lista y como casi todas las propiedades asociadas a objetos, si cambia esta propiedad se produce un objeto, perdón, un evento asociado a dicho cambio de propiedad. Entonces, los elementos de tipo list view tienen un evento muy interesante que es oncurrentindexchange que se activa cuando se cambia el current index. Entonces, recordemos, definimos un mouse area, el mouse area detecta el click en el elemento en el que esté y cambia la propiedad current index del list view. Al cambiar esa propiedad current index, list view emite un evento que es onchange de current index y como tal lo podemos detectar. en nuestro código en la aplicación principal podemos detectar dentro de la lista podemos hacer referencia al listado que es como hemos llamado el list view exportado. lo tenemos aquí arriba, lo vemos, el list view se ha exportado como la propiedad listado y entonces aquí listado punto on creo que es onchange o a ver onindex oncurrentindexchange de acuerdo, ahí lo tenemos, ¿vale? Entonces, ahí podemos detectar cuando ha cambiado el índice del listado. Voy a volver un segundito atrás porque creo que me he equivocado en el mousearea efectivamente el mousearea lo he puesto como dentro del row entonces no va a hacer lo que yo quiero porque no va a cubrir yo lo que quiero es que cubra todo el ítem entonces lo quito de dentro del row para que no haya problemas y lo pongo fuera del row es decir incluso lo puedo poner arriba bueno aquí creo que queda claro entonces el mousearea va a cubrir todo el padre pero el padre ya no es el row sino que es el propio ítem entonces el mousearea va a cubrir tanto el rectángulo como el texto ambas cosas es que si no no funciona entonces bien ahora ya sí ahora ya tengo el mousearea que afecta a cada elemento el mousearea detecta el índice actual en el que está y modifica el current index de la lista y esa modificación la detecto a través de este evento aquí entonces aquí ha cambiado el elemento seleccionado de la lista bien entonces bueno pues ya tengo detección en este momento de cuando yo tenga aquí elementos pues ahora el current index vale 0 el current index vale 1 etcétera etcétera entonces con eso tengo detectado qué elemento qué elemento es si yo pongo aquí para verlo rápidamente un elemento de de texto o incluso lo puedo ver en para hacerlo en plan rápido voy a cambiar el botón test para el texto vale para verlo entonces el botón como estoy dentro de la lista el botón test exacto entonces voy a cambiar el botón text punto su texto le voy a añadir para que ponga texto y para que aparezca listado punto current index entonces aquí voy a poner por ejemplo índice table entonces cuando pinche en un elemento el texto del botón va a cambiar disculpad un poco la chapuza entonces si lo doy ahí entonces si yo pincho en el primer elemento vemos que aparece índice 0 y si pincho en el segundo aparece índice 1 y si pincho en el último en el tercero pues índice 2 entonces vemos que efectivamente estoy recogiendo el índice que quiero al pinchar en según qué elemento entonces bueno pues una vez que tengo esto ya en listado punto current index tengo almacenado el modelo que estoy cogiendo entonces puedo acceder a las propiedades de dicho elemento y entonces puedo por ejemplo cuando yo pinche en un elemento pues la otra opción sería debe de cambiar esto acceder al formulario y que se me rellenaran los datos de ese elemento correspondiente bien pues vamos a hacerlo entonces ¿qué necesitamos? pues necesitamos aquí lógicamente no hacer eso sino que lo que queremos hacer será abrir dentro del stack abrir de nuevo el formulario pero en este caso tenemos que pasarle información adicional ¿qué queremos pasarle? pues los datos del elemento que hayamos seleccionado al hacer clic ¿cuáles son esos datos? bueno pues tenemos el índice seleccionado con lo cual podemos acceder al elemento del modelo el modelo list model nos ofrece un método que es get aquí lo tenéis get a partir del índice nos devuelve el elemento entonces si yo tengo acceso al modelo que está aquí arriba modelo punto get y ahora le paso el índice seleccionado de la lista o sea listado punto current index esto lo que tengo aquí es el elemento ¿de acuerdo? es el o el dato como queráis ¿no? el dato el dato seleccionado bien entonces quiero pasarle esos datos del dato al formulario ¿para qué? para que el formulario pinte el formulario le aparezcan aquí sus datos ¿vale? entonces ¿qué necesito para poner los datos aquí? pues necesito acceder a la propiedad texto de este botón y la propiedad texto de este otro botón ¿de acuerdo? entonces en el formulario yo había exportado antes los botones completos pero lo que necesito exportar es el contenido de texto de dichos botones entonces eso lo podemos hacer también selecciono ese campo aquí en el text field en las opciones puedo exportar la propiedad texto que es esta de aquí y la puedo exportar como un alias entonces de manera que yo aquí lo que tengo name text sería esa propiedad de texto y de igual manera lo copio y lo pego por ejemplo igual que tengo podemos poner color code text ¿de acuerdo? y sería el color code punto text es decir dentro del botón su propiedad texto está exportada en esta propiedad y name text es exportada la propiedad texto del botón name entonces ahora si yo paso aquí un dato en esta propiedad o en esta otra esos datos aparecerán dentro como el contenido vamos a ver entonces aquí lo que tengo que pasar es name text ¿de acuerdo? ¿y qué tengo que pasar aquí? pues dato punto name ¿por qué dato punto name? dato recordemos es el dato del modelo el elemento del modelo los modelos están en el listado el ejemplo lo tenemos ahí y el modelo tiene dos propiedades propiedad name y propiedad color code luego los valores de esas propiedades de dato tiene acceso a name y tiene acceso a color code ¿de acuerdo? y la siguiente sería así dato punto color code si lo hemos hecho bien esto sería la propiedad color code del modelo la propiedad name del modelo y se pasan a las propiedades del formulario que hemos declarado entonces vamos a ver si está bien hecho si yo creo aquí uno por ejemplo y le doy a blue no me ha funcionado vale porque se me ha olvidado poner aquí bar vale declaración de variable hay que ponerla con bar y ahora ya creamos uno por ejemplo blue azul le damos y efectivamente ahí llegan los datos ahora como está hecho raro si le damos a enviar lo que pasa es que se crea uno nuevo vemos un segundo blue vamos a ir al formulario vamos a crear uno para que veáis que si yo pongo aquí rojo y aquí pongo red se crea lo veis pero si vuelvo a pinchar efectivamente tengo los datos de rojo y de red y si vuelvo aquí pues tengo los datos de blue y de blue luego efectivamente he conseguido comunicar el click en un elemento pasarle o sea primero encontrar dentro del modelo que elemento he pinchado coger sus datos y pasarlo a un segundo componente a través de unas propiedades para que lo pinte en el en el los campos correspondientes entonces todo eso lo estoy haciendo con propiedades alias etcétera etcétera bien pues quedaría prácticamente lo tendríamos casi todo quedaría bueno pues esto lo hemos hecho poco a poco para que veáis también un poco donde están los fallos y demás pero quedaría pulir bastantes cosas entre otras cosas por ejemplo si yo le doy aquí al formulario le doy a volver automáticamente se me crea un black habría que controlar que esto no estuviera vacío luego habría que controlar la edición también es decir si yo estoy editando cuando le doy al botón de volver o el botón este de enviar controlar de alguna manera si estoy editando o no eso lo podríamos hacer por ejemplo cuando dentro del propio formulario formulario form podríamos crear una propiedad que sea property del tipo booleana si estamos editando ¿de acuerdo? que sea false por ejemplo ahí está creada también la podéis crear desde aquí bueno es que sería bool creo ahora sí vale es bool property bool editing false entonces para controlar si estamos editando o no y entonces pasársela al al formulario entonces vendríamos aquí perdón ahí estamos entonces si vamos a añadir podemos hacer push form 1 y poner como propiedad editing false por ejemplo ¿de acuerdo? y si estamos editando aparte de pasar esto poner aquí editing true ¿de acuerdo? es decir aquí abrimos el formulario en modo no edición y aquí en modo edición cuando le demos al botón del formulario de cerrar en vez de hacer append lo que podemos hacer es controlar colar controlar si el formulario tiene está editando o no entonces si editing lo veis ahí si estamos editando puedes hacer una cosa y si no puedes hacer otra cosa ¿de acuerdo? entonces si estamos editando pues hacer la operación que sea y si estamos añadiendo entonces hacerlo ahí ¿no? entonces vamos a ver de momento no hemos puesto la opción de editar entonces si lo hemos hecho bien de nuevo si yo creo un nuevo elemento digamos el formulario y creo un rojo le doy a enviar efectivamente se añade pero si edito el rojo y le doy no pasa nada porque no hemos puesto nada en este caso en el editing de aquí entonces lo que tendríamos que hacer es editar ese elemento ¿cómo editamos? bueno pues para editar tenéis aquí los propios list model igual que tenemos append tenemos get pues tenemos set set es para actualizar un elemento necesitamos saber el índice el índex entonces de alguna manera también el formulario tendría que devolvernos el índice que estemos editando en este caso creo que tendríamos acceso bueno no tendríamos acceso a la lista porque está aquí dentro pero también a lo mejor se podría enviar ese dato al formulario entonces si estamos editando sería aquí en este caso también podemos enviar qué elemento estamos editando entonces editing true podemos mandar por ejemplo edit index que sea el listado punto current index ¿de acuerdo? y en el formulario definir una propiedad que sea la podemos definir aquí a la derecha añadimos una propiedad que sea yo no me acuerdo como la ha llamado item index creo que la ha llamado edit index edit index entonces en el formulario en el formulario vale la propiedad la llamamos edit index y es una propiedad de tipo como va a ser un número pues la podemos poner un int y en principio es el 0 o bueno vamos a ponerle menos 1 mejor dicho porque no estamos editando ninguna y ahí estaría creada entonces ya nos quedaría simplemente actualizar hacer la parte que nos faltaba entonces si estoy editando le paso el edit index y si no estoy editando pues no y aquí pues sería sustituir entonces sería en vez de poner append hemos dicho que sería set y como primer parámetro pasaríamos el edit index ¿de acuerdo? si lo he hecho bien creo entonces estaríamos editando ese elemento con esos datos del formulario vamos a ver si es verdad entonces si yo por ejemplo voy a formulario creo un elemento rojo red y lo edito rojo 2 efectivamente ahí está si voy en el elemento y creo el azul blue ahí lo tenemos y si en un momento dado a cambio el color green pues también lo tendríamos funcionando entonces bueno pues es una manera de implementar este tipo de aplicaciones en Qt realmente hemos hecho una explicación bastante detallada y centándonos un poco posibles errores y demás pero bueno más o menos creo que con eso tenemos una visión general espero que os haya sido de utilidad un saludo